Listo, ahí a todos les aparece un cuadrito rojo que dice grabando, ¿cierto? Sí, tícheo. Sí, señor. No lo vayamos a ver ahí ni detener ni nada, ¿listo? A ver. Esperemos, aceptamos acá. Valentina, listo. Ahí pueden ver el Word que acaba de compartir, ¿cierto? Todos pueden ver el Word, ¿sí? Acá donde está el reloj. Sí, señor, tícheo. Listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar acá con, bueno, telling the time, diciéndolo ahora. Tenemos, what time is it? What time is it? ¿Qué hora es, no? What time is it? Siempre vamos a responder con it. Este it significa son las, ¿sí? Les quiero que estemos muy concentrados a este tema porque es fácil, es fácil, pero siempre como que a la gente les dificulta un poco, pero bueno, vamos a hacerlo aquí rápidamente. Siempre que sea las en punto, vamos a decir o'clock. Acá, it's, ta, 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 o'clock. Digamos, ¿cómo diríamos? Son las tres en punto. It's three o'clock. Las diez en punto. It's ten o'clock. Las cinco en punto. It's five o'clock. Entonces, siempre que sea en punto es o'clock. Ahora, ¿qué pasa si son, por ejemplo, acá las dos y cinco? Decimos primero el minutero y después la hora. Decimos, por ejemplo, son cinco minutos pasadas de las dos. O sea, it's five past two. Sí, acá, por ejemplo, son las dos y diez. Nos toca decir, son diez minutos pasadas de las dos. Recuerden que va primero el minutero. It's ten past two. Bueno, ahora acá, tenemos dos formas de decir las dos y quince, ¿no? Podemos decir, podemos decir, ¿de qué otra forma que podríamos decir? ¿Cómo diríamos? Son las cinco, son quince minutos pasadas de las dos. Creo que era algo con el cuarto. Eso es para decir las y cuarto, pero también, ¿cómo diríamos? Son quince minutos pasadas de las dos. ¿Cómo sería? It's cuatro. It's two. Bueno, es a quarter, bueno, vamos a colocar acá, esperamos. A quarter past, esto significa, es un cuarto pasadas de las dos. Hay otra forma de decirlo. En vez de decir un cuarto, podemos decir, it's fifteen past two. Es lo mismo que en español, ¿no? Hay unos que dirán, son las dos y cuarto. Y otros que dirán, son las dos y quince, ¿sí? Entonces, cualquiera de las dos está bien, ¿listo? Acá normalmente nos aparece quarter y nos aparece entre paréntesis el a, que es como opcional. En la parte escrita, sí es necesario colocar el a, a quarter, un cuarto. En la parte speaking, los americanos normalmente quitan esta a, ¿sí? Entonces, quiero que la tengamos acá, mientras tanto. It's a quarter past two. Ahora, ¿cómo diríamos? Por ejemplo, son las dos y veinte. It's twenty past two. Veinte minutos pasadas de las dos. Las dos y veinticinco, it's twenty-five past two. Ahora, las y media. Para decir las y media, decimos, it's half past two. Pero, ¿qué otra forma podríamos decir? En vez de decir, las dos y media, ¿cómo diríamos las dos y treinta? It's thirty past two. Very good. It's thirty past two. Exacto. Podemos decir esa o podemos decir media hora pasadas de las, ¿sí? Como lo digo en español, utilizamos, utilizamos ambas. Esperemos, voy a aceptar acá, Natalia. Listo. Y vamos acá. Listo. ¿Cómo vamos ahí, muchachos? ¿Qué dudas hay hasta el momento? Easy, difficult. Vamos a hacer un ejemplo acá. ¿Cómo diríamos? Por ejemplo, how do you say? Diez y dos minutos. ¿Cómo diríamos las diez y dos? ¿Cómo diríamos las diez y dos? ¿Quién me dice cómo serían las diez y dos? It's two past. Ah, it's two past. Sí. Exacto. Entonces, recuerden que colocamos primero el minutero y después colocamos el de hora, ¿no? Son dos minutos pasadas de las diez. Very good. Now, for example, how do you say seis y veintinueve minutos? ¿Quién me dirías a las seis y veintinueve? Profe, ¿tú estás compartiendo pantalla? Espérame. Ah, ¿no se le está compartiendo la pantalla? No, profe. Sí, profe. Es que alguien más la activó, entonces. Ah, ¿quién la activaría ahí? Espérame. Volver a mostrar. Espérame un segundo. Creo que ya. Listo, entonces, espérame la vuelvo a compartir acá. Ahí ya pueden ver el WordCard, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, recuerden que no le vamos a dar ni en compartir pantalla, ni a darle clic en el cuadrito que dice grabando. Listo, entonces, las seis y veintinueve. ¿Cómo diríamos las seis y veintinueve? It's twenty-nine past six. Very good. It's twenty-nine past six. Son veintinueve minutos pasadas de las seis. How is that? Is that easy or difficult? Easy. No doubts? No questions? No. Listo, si no hay dudas, pasamos ahora a la segunda parte. Ahora, ¿qué pasa cuando el minutero pasa la media hora? Digamos acá, las dos y treinta y cinco, dos y cuarenta. Ahí ya no decimos los minutos que son pasados, sino lo que falta para la siguiente hora. Por ejemplo, acá, son las dos y treinta y cinco. Ya no vamos a decir son treinta y cinco minutos pasadas de las dos. Si no, vamos a contar cuánto falta para la siguiente hora. Por ejemplo, acá faltan veinticinco para las tres, ¿no? Entonces, it's twenty-five to three. Ya ponemos este to, que significa para las. Este pas era pasadas de las, y este to significa para las. Digamos acá, faltan veinticinco para las tres. It's twenty-five to three. Acá, faltan veinte para las tres. It's twenty to three. Acá, falta un cuarto para las tres. It's quarter to three. Y bueno, acá digamos las dos y cincuenta y cinco. It's five to three. ¿Ya? ¿Ya? I have a question. Tell me. Dime, Tell me. Eh, y por qué, o sea, cuando digamos es las tres o las cuatro y media o algo. Sí. ¿Cómo se dice? ¿Se dice pas o two? ¿Cuando es las y media? Sí, señor. Las y media es pas. O sea, siempre que el minutero llegue hasta las treinta, hasta los treinta minutos o antes, vamos a utilizar el PAS. Ya apenas pase las treinta. Digamos, ya pusimos las seis y veintinueve. Ahora, ¿cómo sería, por ejemplo, las seis y treinta y un minuto? Y treinta y un minutos. ¿Cómo sería ese ahí? Entonces, ya como pasó de la media hora, ya empezamos a contar lo que falta para la siguiente hora. ¿Cuánto sería? ¿Quién me la dice? Who wants to tell me the hour? ¿Y? Y si he wants to... ¿Tú sí? ¿Tú sí? ¿Tú sí? No, no, no. ¿Tú sí? ¿Tú sí? Tú sí. Exacto. Entonces, faltan veintinueve minutos para las siete, ¿sí? Y si digamos si fueran, por ejemplo, las once y cincuenta y nueve minutos, ¿cómo sería las once y cincuenta y nueve? It's one, one, two, twelve. Twelve, very good. Falta un minuto para las doce, ¿listo? Ahora, por ejemplo, las cuatro y cuarenta y cinco. ¿Cómo sería eso? It's a quarter. A quarter. Two, two, five. Very good. Falta un cuarto o de qué otra forma. ¿Cómo diríamos? Faltan cinco, faltan quince para las cinco. It's three, two, five. Very good. ¿Sí? ¿Falta un cuarto para las cinco o faltan quince para las cinco? It's. Y bueno, la pronunciación de ese entonces es quarter. It's a quarter to five. ¿Te recuerden lo que yo les decía de las t's que son pronunciadas, no? Que no es lo mismo decir it's a quarter to five que decir it's a quarter to five. Que las t's son un poco más pronunciadas. Two, five, two, five, two, six. ¿Listo? ¿Qué tal ahí, muchachos? Is that easy, difficult? Do you have any question? For example, how do you say tres en punto? ¿It's three o'clock? Recordemos que este A solo va cuando hablemos de las y cuarto, ¿no? Del resto va así normal. It's three o'clock. O'clock, very good. Ok, now we are going to do something. I'm going to write five hours. And if you have a notebook, if you have maybe a piece of paper, you are going to write the meaning in English. I'm going to write in Spanish the hours and you are going to translate it to English. Did you understand? Teacher, o sea, toca escribir cinco palabras sobre esto en el cuaderno o en lo que tengamos. But you don't. I am going to give you the hours. I am going to give you the hours. Ah, o sea, tú nos vas a decir las palabras y nosotros las escribimos en español. In English. I mean, I write you five, for example. I tell you, how is, um, for example, the hour. In this moment, in a piece of paper or in a notebook, you are going to write in English. It's ta-ta-ta. It's ta-ta-ta. Yes? Yes. Ya saben, entonces, la voy a colocar acá cinco horas y ustedes ahí rápidamente en un cuaderno o en lo que tengan ahí, la van a colocar en inglés. Una, una, dos, tres, siete, y cuatro. Y alijo a alguien para que me las vaya diciendo. Teacher, o sea, tú escribes los números y nosotros en inglés escribimos. Exactamente. Ajá, muy bien, exactamente, sí. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cinco. Si quieres, puedes tomar un pantallazo o una foto aquí del reloj. Ya se les vuelvo a mostrar. Para que se vayan guiando. ok ya la podemos bajar, si si señor ok, eso es bueno mira las horas, las horas están aquí estas horas gracias 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 y me sé cuando termina hemos terminado y me sé cuando termina Vamos a empezar, voy a elegir una persona y esa persona va a decirme la hora. Por ejemplo, Gianni Díaz, ¿puedes decirme la primera hora? It's nine past nine. Nine past nine, yeah, perfecto, muy bien. Valentina, ¿puedes decirme la segunda? One o'clock. It's one o'clock, very good, it's one o'clock. Now, Kevin Castaneda, ¿puedes escucharme? Sí, señor. Okay, so, can you please do the third? It's six to eight. Six to eight. It's, okay, it's six to eight, yeah, very good. Now, let me see, I cannot see. Lorena Pinzón, can you hear me, Lorena? Lorena, ¿me escuchas? Can you hear me, Lorena? Or... Sí, Lorena, ¿ahí me estás a escuchar? Sí, pero... Esa de acá, ¿cómo queda? Twelve... It's... Twenty-one past of twelve. It's twenty-one past... Twenty-one past... Twelve... 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 Recordemos acá, nos toca decir, son veinte minutos, veintidún minutos pasadas de las once. ¿Sí? Now, Vanessa... This one? Yes. So, it's... It's twenty-five to six. Faltan veinticinco para las seis. Is that easy or difficult? ¿Qué tal ahí, muchachos? No, no es complicada la hora, ¿no? No, señor. ¿Quién tiene alguna duda? Who has any question? Any doubt? ¿Quién tiene alguna pregunta de la parte de la hora? No? No questions? No questions. Ok, ahora, les voy a decir otra forma. Esta es la forma que normalmente aparece en los exámenes y la que más se utiliza. Pero hay otra que es muy utilizada por los americanos, que es una forma mucho más fácil. ¿Sí? En vez de decir, por ejemplo, acá, faltan veinticinco para las seis, ellos dicen el número y el número. Por ejemplo, esta de acá. It's... Five... It's five... Thirty... There we go. Thirty... Five. ¿Sí? Son las cinco y treinta y cinco. Esta, por ejemplo, ¿cómo diríamos esta? It's eleven twenty one. Mucho más fácil, ¿no? Dicen el número y dicen el segundo número. Más fácil, ¿no? Es como les digo. O sea, esas son las dos formas que hay para decir la hora. De hecho, hay muchas canciones que utilizan, pues, esta forma, otras que utilizan acá. Normalmente, los exámenes de inglés, la mayoría de veces piden es esta que acabamos de ver al principio, que es la, digamos, difícil entre comillas, porque tampoco es difícil. Yo quiero que tengan en cuenta eso. ¿Sí? Ahora, ¿cómo diríamos, por ejemplo, la una, digamos, de la tarde? Si fuera de la tarde o si fuera de la mañana, ¿cómo diríamos eso? ¿Cómo diríamos, por ejemplo, la una de la tarde? ¿Cómo sería la una de la tarde? Entonces, tenemos, it's one, podemos decir, in the afternoon, o podemos decir, en vez de in the afternoon, una que utilizamos también nosotros en español, que es p.m. It's one p.m. O it's one in the afternoon. ¿Cómo diríamos si fueran, por ejemplo, las dos, bueno, digamos, las dos y diez de la mañana? ¿Cómo sería esa? It's two, ten, o the. Exacto, esa forma de acá, muy bien. It's two, o la otra, que es la it's ten, past, to, in the, in the, in the, in the, in the. O en vez de in the morning. A.M. o in the morning. Yes. For example, I'm going to show you, voy a compartirles, esta de acá, espérame un segundo. Listo. Ahí les estoy compartiendo el PDF, ¿cierto? Entonces, mire, acá tenemos, digamos, las siete en punto de la mañana. Entonces, podemos decir, it's seven o'clock in the morning, o podemos decir, it's seven a.m. ¿Sí? Las dos, ahora, ¿qué pasa acá, por ejemplo? Nosotros, ¿qué significaría este noon? What is the meaning of noon? No, entonces, moon con M es luna con M. Ah, perdón. ¿Qué creen que sería aquí a las doce? Mediodía. Exacto, noon significa mediodía. Entonces, it's twelve o'clock, o it's twelve p.m., podemos decir, las doce de la tarde, que también a veces decimos, ¿no? En español, nosotros, son las doce de la tarde, o unos dicen, es el mediodía, it's noon, o son las doce en punto, ¿sí? Entonces, ya sabe, a.m. o in the morning, noon, mediodía. Ya cuando son, pasa de las doce, digamos, la una, dos, dos, las tres, por ejemplo, aquí las cuatro, podemos decir, it's four o'clock in the afternoon, o it's four p.m. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa acá? Normalmente, en inglés, digamos, como que la noche va, digamos, hasta las, hasta las, aquí aparece hasta las siete, hasta las ocho de la noche. Después de las, de entre seis de la tarde a ocho de la noche es in the evening, ¿sí? Por ejemplo, it's seven o'clock, in the evening, o p.m., ¿sí? Ya después cuando pasa de las ocho de la noche, ya va at night, ¿sí? Que es de la noche, at night. Acá, por ejemplo, ¿qué creen que significaría este midnight? ¿Cuál es el meaning of midnight? Mediodía. Entonces, podemos decir, si son las doce a.m., podemos decir, it's twelve a.m., podemos decir, es medianoche, o podemos decir, son las, las doce, digamos, de la noche. Así que hay unos que dicen así, ¿no? ¿Cómo vamos a ir, muchachos? ¿Es eso fácil, difícil? ¿Claro? ¿Quién tiene alguna duda? Easy, teacher. Ok, that's good. Noon, morning. Ok, that's good. Ok, now we are going to do something. In this part, you are going to read this conversation, conversation about what time is it there. So, one person is going to be Debbie, and one person is going to be John, and they are going to read this conversation. So, who of you wants to be Debbie? What person, who of you, what student, who wants to be Debbie? ¿Quién quiere ser Debbie? And who wants to be John? Vanessa, ok, Vanessa es Debbie, and John. Teacher, ¿puedo ser John? Valentina? Sí, teacher. Ok, yeah, very good. Ok, you can start right now. Listo, empecemos entonces. Hello. Hello. Hi, Dave. This is John. I'm calling from Australia. Ok, very good. Now, what does he mean? Australia. What does he mean in Spanish? Hi, Debbie. This is John. What is this? Hola. Hola, Debbie. Este es John. Estoy llamando desde Australia. Yo alguna vez les comentaba que normalmente cuando uno en Colombia, en los países que hablamos español, normalmente uno cuando llama a una persona, uno como dice, soy Wilmer, ¿no? Digamos, hola, soy Wilmer, soy no sé qué. En vez de ellos decir soy, que vendría siendo I am, ellos dicen this is, como diciendo este este es Wilmer, este es John, este es, ¿sí? This is John. I'm calling from Australia. Estoy llamando a Australia. Ok, continue, Debbie. Australia. I'm at a conference in Sydney, remember? What does he mean in Spanish? I'm at a conference in Sydney, remember? Estoy en una conferencia en Sydney. ¿Recuerdas? Remember, ¿recuerdas? Very good. Continue, Debbie. Oh, right. What time is it there? Ah, and what does he mean in Spanish? All right. What time is it there? Oh, listo. ¿Qué tiempo es este? Normalmente este right tiene muchos significados, correcto, bien. En este caso es, ah, cierto, right, cierto. What time is it there? Que ahora es allí. Continue, Valentina. It's 10, 10, 10, and it's for club. So, you know, y en Los Ángeles, correcto. What does he mean in Spanish? Son las 10 de la noche. Las 10 de la noche. Y las 4 en punto en Los Ángeles. En Los Ángeles. Exacto, son las 10, 10 PM, 10 de la noche. Y son las 4 allí en Los Ángeles. Right, ¿qué significa este right? Eso significa, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Continue, Vanessa. Yes, 4 o'clock in the morning. Bueno, eso sí, está fácil. Sí, las 4 de la mañana. Continue, Valentina. De la mañana. 4 AM. Oh, I'm really sorry. Entonces, I'm really sorry. Really sorry. Vuelva a leer esa misma frase. Haciendo lo que yo les dije de la R. De colocando la lenguita más atrás. For, no for, sino for. Entonces, dale otra vez. 4 AM. Oh, I'm really sorry. Ajá, very good. Oh, I'm really sorry. Ok, very good. Continue. ¿Vanessa? That, that, ok. I am awake now. Awake now. What does it mean in Spanish? That's ok. I'm awake now. That's ok. ¿Qué significa ser that's ok? Estoy bien o está bien. Está bien. That's ok. Ajá, está bien. That's ok. Está bien. I'm awake. Estoy despierto ahora. I'm awake now. Esas conversaciones, esos textos son muy importantes para la hora de aprender vocabulario. Entonces, ya sabemos que, por ejemplo, write. ¿Qué significa ser write? Si le queremos decir a alguien. Write. Cierto. Cierto. There, ya sabemos que es allí. Remember, muy utilizado. Remember. Recordar. En este caso sería, ¿recuerdas? Ajá, I'm calling. Bueno, estoy llamando. Recuerden que cuando, en inglés, ¿no? Que cuando se está llamando a alguien, uno dice, this is, this is Vanessa, this is Valentina. Sí, cuando estamos llamando a alguien. Y awake, what is the meaning of awake? Despierto. Despierto. Y I'm really sorry. Lo siento mucho, ¿no? I'm really, really sorry. ¿Cómo vamos ahí, muchachos? ¿Es eso fácil o difícil? Eso es fácil, ¿no? Ahora vamos a hacer algo. En América, they use past. En British, they use after. En los americanos utilizan el past. Digamos, para decir, cinco minutos pasadas de las, que era lo que les acabo de explicar. Y los británicos, en vez de colocar past, utilizan after. ¿Sí? Por ejemplo, son la una y cinco. Ellos, acá, por ejemplo, dicen así. It's one, oh, five. ¿Cómo son las cinco después, o sea, después de la una? Exactamente. Sí, traducido literalmente sería así. Son las cinco después de la una. Son las cinco pasadas de la una. Acá, por ejemplo, ellos dicen, acá, como el número es uno, por ejemplo, la una y cinco es uno, cero, cinco. Ellos dicen, it's one, oh, five. Como la una, cero, cinco. ¿Sí? Los americanos simplemente dicen, it's one, five. ¿Sí? Por ejemplo, acá, it's, bueno, five after one. Acá, por ejemplo, las y quince. Bueno, eso sí se les ha hecho ahorita, ¿no? It's one, fifteen. La una y quince. O it's a quarter. En la anterior les había explicado con el past, ¿no? Aquí los británicos ponen after. Un cuarto pasadas de la una. A quarter, past one. Es simplemente para que tengan en cuenta ese de acá. Acá lo mismo, ¿no? La una y cuarenta. Podemos decir, it's one, forty. O podemos decir, faltan veinte para las dos. It's twenty, two, two. ¿Sí? ¿Eso es claro o no? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Quién tiene alguna duda, alguna pregunta hasta el momento de lo que hemos visto? ¿No? ¿No preguntas? No preguntas. Muy bien. Ya sabe que sí. Igual si van teniendo alguna duda, me van preguntando. De hecho, les voy a explicar acá rápidamente. Esperen un segundo. Dejar de presentar. Lo que les voy a presentar acá. Las partes que pueden ir desarrollando en la guía. Que, por cierto, a ver si se alcanzó a enviárselas esta noche. No se las envío mañana en la mañana. Perdón, esta noche alcanzó a enviárselas. Listo. Aquí pueden ver el pdf a blanco y negro que les estoy compartiendo, ¿cierto? A ver. ¿Sí? Sí. Ok, so, look at the five. What are you doing? What is the meaning of what are you doing? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Muy bien, yeah. Write each sentence a different way. Write each sentence a different way. What does it mean in Spanish? Escribe las oraciones en un diferente... Wait, what is wait? En una forma diferente. Este it significa cada. Entonces, escribe cada oración de una forma diferente. Entonces, tenemos acá. It's midnight. ¿Se acuerdan lo que significaba midnight, no? Que era la medianoche, ¿no? Medianoche. Entonces, podemos escribirla de otra forma, ¿no? It's twelve o'clock at night. ¿Sí? Ahora acá tenemos it's four o'clock. It's four... Bien, ¿qué otra forma sería, podríamos decir, esa de acá, la segunda? ¿Cómo se va a tocar escribir de otra manera? O sea, ¿cómo se podría decir de otra manera? Exacto. En vez de piem, por ejemplo, ¿cómo diríamos esta de acá? It's four o'clock. Y en vez de piem, ¿qué podemos colocar? At night. No, no, no. At evening. No, espérenme, les aclaro bien esa partecita. Or at afternoon. In the afternoon. Precisamente, normalmente pasa esa confusión. Les voy a escribir acá en el word. Espérame un segundito. En el word. Listo, tenemos acá. Entonces, tenemos para decir en la mañana, podemos decir in the morning, en la tarde, in the afternoon, en la noche. ¿Cómo dirías en la noche? In the night. Entonces, aquí es donde, a lo que voy a decir. Uno no dice in the night. Entonces, podemos decir in the evening, ahora. A ver. Podemos decir in the evening o podemos decir at night. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de afternoon y evening? Ah, bueno. Normalmente, yo les había hecho a la hora del saludo, alguna vez yo les dije, el good evening y el good night. Los dos significaban exactamente lo mismo. Pero, ¿cuándo utilizábamos good evening y good night? ¿Quién se acuerda? Evening lo utilizamos cuando, digamos, la puesta de sol. No, digamos, bueno, eso les voy a explicar acá, vea. Normalmente, good evening y good night significa buenas noches. Yo les había explicado en primer nivel que good evening era cuando estábamos entrando a algún lugar. Digamos, no importa qué hora de la noche, si son las 8, las 9, las 10, estoy, digamos, saludando a algún lugar. Good evening. Y good night es cuando me estoy despidiendo o me voy a dormir. Digamos, son las 8 de la noche o las 10 de la noche, las 11 de la noche, y yo ya me estoy despidiendo o me voy a dormir. Digo good night. Entonces, good evening es para saludar en la noche. Good night es para despedirnos en la noche. Ahora acá, a la hora de decir la hora, sí tiene un significado un poco diferente. Entonces, in the morning, va de qué horas a qué horas. De 1 de la mañana, ¿no? De la 1 de la mañana hasta las... 11 o... Digamos, hasta las 11 y 59, ¿no? Que ahí ya se acaba la mañana. Después de las 12, entonces, que está desde las 12. Y de afternoon va desde las 12 hasta las... Hasta las 6 de la tarde, ¿ok? Ahora, evening va desde las 6, digamos, desde las 6 y un minuto. Hasta las... Ya no sabes, hasta las 8. No, I'm sorry. Es hasta las 9. Y at night, ya va desde las... Digamos, desde las 9 y un minuto hasta las... Digamos, las 11 y 59. 11 y 59. Entonces, lo que quiero que tengan en cuenta es que... Yo no puedo decir... At evening, at the morning, no. In the morning, in the afternoon, in the evening o at night. Los que son, digamos, al mediodía. At noon. En la medianoche. At midnight. ¿Sí? Estos 3 van con el at y estos 3 van con el in. ¿Listo? Entonces, en ese ejercicio en el que les aparecía las 4 en punto. PM. Ahí podíamos... La forma larga sería... It's 4 o'clock. Digamos, in the afternoon. Porque sigue siendo de la tarde, ¿no? Recordemos que el PM... Hasta la tarde. Eh... ¿Qué me faltó acá? Ah, no, ya. Perfecto. Otra cosa. El PM, sí lo podemos utilizar para cualquier... Digamos, desde la 1 de la tarde hasta las 11 y 59. ¿Sí? Yo puedo decir, digamos... Por ejemplo, las... Digamos acá hasta ahora. Digamos que son las 10 de la noche. Yo puedo decir... It's 10... Eh... It's 10... It's 10... No, la cosita acá. Listo. It's 10 o'clock. Eh... At night. O puedo decir... It's 10... PM. ¿Sí? O sea, ese PM sí lo puedo colocar ahí. De hecho, ahí les va a aparecer... Les va a aparecer acá. Bueno, les vuelvo a compartir esta parte. ¿Dónde está? Acá. Listo. Les estoy compartiendo acá el PDF, ¿no? Si se dan cuenta, sí, que el PM está desde las 3 de la tarde. También, digamos... Eh... Las 10 de la noche también está el PM. ¿Sí se dan cuenta? Todavía está PM, 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 PM. ¿Sí? Pero, por ejemplo, esta de acá. ¿Cómo... ¿De qué otra forma diríamos esta de las 10 y 45? ¿Qué me quiere decir? ¿Cómo diríamos las 10 y 45? Así como lo aprendimos ahorita. ¿Quién quiere decir ese de acá? ¿Cuál? 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 No te escuché bien. ¿Cómo diríamos? ¿Es qué? ¿Cuál? ¿Es a quarter? Ajá. ¿Es a quarter? ¿Es a quarter to 11? Ajá. ¿Es a quarter to 11? ¿Y aquí qué colocaríamos? ¿Para decir de la noche? ¿At night? ¿At night? ¿At night? Exacto. ¿At night? Very good. Entonces, eso es lo que tienen que hacer acá. Simplemente colocarlo en la forma larga. Igual como yo les digo, yo les voy a enviar el anterior que les estaba mostrando el guía, que es el a color, y este que es a blanco y negro. Digamos, y en esta de acá, en este ejercicio suele haber confusiones, pero bueno, quiero que las aclaremos acá. Ahora, dependiendo de este mapa, si se dan cuenta, este mapa nos dice unas horas acá abajo, y aquí los punticos nos dicen qué hora hay. Digamos, por ejemplo, en Los Ángeles son las 10 de la mañana. En Denver son las 11 de la mañana, ¿sí? En México son las 12, en Lima son la 1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? De acuerdo a esas horas, vamos a colocarla acá en forma corta, así como está acá arriba, o en forma larga. Por ejemplo, dice, son las 10 a.m. en Los Ángeles, o que son las 10 en punto de la mañana. Colocarla ahí, sí, por ejemplo, vamos a hacer a las, a ver, a las, ¿cuál está acá? Son las 10 en Los Ángeles, ¿qué dice, no? Entonces, son las 10 en Los Ángeles. Esta de acá, las 11, ¿cómo diríamos? Son las 11 en Denver en forma corta, como esta de acá arriba. Son las 10 de la mañana en Denver. It's your day. A.m. 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 In Denver. In Denver. Ajá, very good. Y ahora, ¿cómo diríamos la forma larga de las 11 en la mañana? It's 11 o'clock. In the morning. In the morning, perfect. Very good. ¿Qué tal ahí, muchachos? ¿Easy, difficult? Hagamos el otro ejemplo aquí para que no quede dudas esta. Por ejemplo, dice que son, bueno, esos puntitos están corridos acá, pero digamos que son, la una en Lima. ¿Cómo diríamos, a ver, esta persona que me diga, cómo diríamos, es la una en Lima, de la forma, primero de la forma corta? ¿Y la forma larga de las 11 en la mañana? Ajá, es la una en Lima, y 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 en Lima. Muy bien. ¿Y la forma larga? ¿Y la forma larga? En la mañana. En la mañana. Perfecto. Muy bien. ¿Qué tal ahí, muchachos? ¿Es eso fácil o difícil? Sí. ¿Quién tiene alguna pregunta? ¿Quién tiene alguna pregunta sobre eso? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Quién le quedó alguna duda? Ahorita les voy a enviar esa imagen al grupo, la imagen de Laura que les expliqué. Es realmente fácil. ¿Era muy fácil? Muy bien. ¿Era muy fácil? ¿Quién se acordaba cómo era que decíamos cuando algo estaba regalado, cuando algo estaba súper fácil? Piece of cake. Piece of cake. Very good. Cuando algo estaba... Papita para el loro, ¿no? Se dicen también. Entonces, it's a piece of cake. O solo piece of cake. Está perfecto. ¿Listo? Si no les preguntan, muchachos, ¿tienes alguna pregunta? Antes de ir, por ejemplo... ¿Qué hora está en este momento? ¿Cuál tiempo es it in this moment? It's... 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 Ok. I think that that's all. ¿Listo, muchachos? Eso sería todo. Si no hay más preguntas, ¿no hay más preguntas? ¿Profe, la clase ahorita queda grabada? Sí, ajá. Esta está grabando, entonces ya ahorita la subo a YouTube. Creo que se demora un poquito más, pero igual ya les comparto el link al grupo, ¿vale? Ok. Eso sí, if there is not any question, so, ok, so see you tomorrow at the same hour, at two o'clock, ¿ok? So, bye, see you. Bye. Bye, see you. Teacher, I have a question. Tell me, Valentina. ¿En los dos años vamos a tener nada más los cinco niveles? Normalmente son cuatro presenciales, pues ahorita igual todo lo estamos haciendo en virtual, ¿no? Pero normalmente son cuatro presenciales y el quinto y el sexto son virtuales. Eso ya lo maneja, digamos, el profesor que está en la parte virtual, ¿sí? O sea, nosotros como tal veríamos cuatro. ¿En los dos años vamos a tener nada más los cinco niveles? Ok, teacher, thank you. Ok, you're welcome. Bye, see you. Hello, Luis. Hello, Luis. Hello, Luis. Gracias.